El argentino Gerardo Tata Martino, seleccionador de México, quedó conforme con el empate frente a Polonia 0 a 0 teniendo en cuenta la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita por 1 a 2 en el duelo inaugural de su grupo en el Mundial de Qatar 2022, aunque aseguró que, por lo que su equipo hizo en el primer tiempo, mereció ganar el partido. Fue un partido donde en el primer tiempo lo buscamos mejor, lo controlamos. Merecimos irnos con algún tipo de ventaja. En el primer tiempo se emparejó el partido y no tuvimos tantas llegas claras, con la más clara de Polonia con el penal tras un error nuestro. Con lo hecho, en el primer tiempo merecimos ganar el partido, dijo en rueda de prensa. En el primer tiempo nos faltó precisión de cara al arco. Estuvimos en intensidad, en control del partido, muy atentos para no dejar correr al rival, que juega al contragolpe. En el segundo, nuestros ataques fueron de jugadores muy aislados, provocando por el costado con Chucky y Vega. Nos faltó un poco más de llegada. Solo Chávez y Herrera fueron una vez cada uno al área, la idea era que controlasen más el juego, continuó. No hemos sufrido porque no dejamos correr al rival, que es peligroso en eso. Nos faltó algo de circulación por dentro. El primer tiempo tuvo una intensidad que te va quitando algo de piernas, y luego está la cuestión de hasta dónde arriesgo. Los tres puntos eran mucho mejores, pero una derrota era mucho peor. El resultado del primer partido condicionó mucho, señaló. Tata Martino valoró también la primera gran sorpresa del Mundial, la derrota de Argentina que dejó en nada todos los cálculos previos del grupo C, evidentemente. Eso sorprende al mundo. Esos resultados, que solo se pueden dar en una primera fase de un Mundial. Eso juega en nuestra cabeza y en la de Polonia. Esperábamos encarar un partido decisivo y pasó exactamente lo contrario, comentó. Más allá de lo que haya sucedido con Argentina, nosotros tenemos que jugar un tipo de partido. Este resultado no lo modifica. Lo que parecía casi una final de la primera fecha, termina siendo para todos, tres finales para cada uno de nosotros, añadió. Además, dejó claro que su nacionalidad no va a influir lo más mínimo en los días previos al partido contra Argentina del próximo sábado. Esas son cosas que en nuestra profesión puede suceder. Nosotros solo pensamos en el bienestar de México y por eso pensamos solo en ese partido, contestó. Argentina va a intentar buscar el partido como en esta última etapa ha empezado a hacer, dijo. Por otro lado, no quiso centrarse en las críticas sobre su figura y si alabara la afición mexicana que fue mayoritaria en el Estadio 974. No creo que eso sea lo importante. Lo pensé durante cuatro años y no lo pude ver nunca. Hubo un estadio lleno de mexicanos alentando a México y esto es algo que ilusiona. Lo más importante es la selección y el equipo. Ellos nos dieron un mensaje con el comportamiento de esta noche, destacó.